¿Cómo estás, papá? Bien. Ánimo, ¿eh? Miren, nos vamos a España. Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre. Félix. Cuando un hombre está solo, está condenado. Mi socio, Gabriel. Hola. Hola. Me gustaría casarme contigo. Está usted de broma. ¿Cómo ves? No, gallo, no te vas a casar nomás. Ya, no me lo dices a perder, cabrón. Ya, no, Chief. Me va a costar mucho trabajo cambiar este zorro. Tu mano, pendejo. Vámona, señora. Te he dicho mil veces que no me gusta... Vete a la mierda, cabrón. Nos podemos robar todo. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido. Escuché que tu amigo tiró a su mujer de un coche. ¿Qué pasó? Un accidente, brother. Que voy con vosotras. Nos están robando, Bayo. Estas pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. Vámonos. ¡Vámonos! Ábrale a Gabriel. ¡Ábrale a Gabriel! ¿O no? Hay mil dólares. ¿Para qué chingas lo hicieron? A vengarse, pa. ¿Vengarse de qué? ¿Te chingaste una de ellas? Yo ya no había imaginado cosas contigo. Me tienes que tratar bien. No te voy a hacer nada. No va a estar fácil. Lo siento. ¿Quieres que localice a Gabriel? No. Lo que voy a hacer al gallito no le va a gustar nada. Ni se te ocurra, Bayo. No mames. No por una pinche nalga, cabrón.